Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos a hacer un Super haul Vamos a hacer un haul de la primera parte De ropita de Primavera-verano de las peques Así que nada Aunque sea breve Esperamos que os guste mucho Y de nuevo vídeo Ahora mismo tengo poquita ropa Que es lo que compré en rebajas Y unas cositas que me regalaron mis tíos O sea, es esto y un montoncito más o menos igual A ver, os voy a ir enseñando Mirad Esto, bueno, me están sacando toda la ropa de los cojones Lo voy a obviar Mis hijas han decidido vaciarse ¿Qué estáis haciendo pillinas? Esto es una camiseta normalita Talla 18 meses Y os voy a enseñar el precio O sea, ¿vale? Y es una camiseta La más de normal Luego tenemos otras dos camisetas Que esto es un conjunto Que les regalaron mis tíos Y es esta camiseta De mini Y esta otra No sé los precios Porque lo que me hicieron Fue un regalo de cumpleaños Y no sé los precios Y creo que ni lo pone Nada Pero esto es de Benetton ¿Vale? Y es esta camiseta Que me encanta Y estas camisetas van con Esto de aquí Que son estos petitos Que son grandecitos Son 18-24 Y me valen para invierno o verano Porque esto se lo pongo con un jersey de bajo Y unos lotardos gorditos Y me valen perfectamente para invierno O sea que 100% Maravilloso ¡Maravilloso! También me regalaron ellos Estas camisetas ¿Vale? Que son súper graciosas Uy, mi pelo Tiene esto como así Y va con este pantaloncito Que es súper gracioso Y esto también es de Benetton Pero como ya digo Es un regalo Así que no es otro Luego ya Todo el resto Lo he comprado yo Tengo los precios Y se los voy a ir dejando ahí Para exactamente Deciros lo que vale Yo os voy a decir Lo que valía Porque en la etiqueta Al ser online Pone lo que valía Y no lo que vale Compré estas camisetitas Parece súper grande ¿Vale? Pero es que es como muy ancha Mirad, ¿sabes? Y mirad lo que valía 9,95 Y esto es lo que me costó Luego también Tengo estas de aquí Que como veis Son amarillas lisas O sea, amarillas y blancas Lisas con rayitas y poco más Y me gustó mucho El corte de la manga Era como muy de mayor Y me hacía mucha gracia Y esta Costaba 7,95 Y me costó O sea Flipo Luego tenemos Este conjuntito de aquí Que es pantalón Y una camiseta así Como muy mona Y mirad lo que costaba Y me costó 4,8 Esta camiseta de aquí Que me costó 1,8 Y ahora vamos con Mis favoritos De esta tinta Que es Esta camiseta Que no puede ser más bonito Me encanta Porque Mirad, ¿vale? Es súper fresquito Y va a juego Con este pantalón Y estuve Toda la temporada Esperando a que se pusiesen Rebajas Para comprarlo Porque me costaba La camiseta 9,95 Y me costó Esto de aquí Y luego el pantalón Que me costaba 10,95 Y me ha hecho Estas chaquetitas Que las pilló Mi mami Que son súper guays Es muy Pues ellas Como veis Son cerecitas Y no es gordita Es finita ¿Vale? Y mirad Lo que costaba 15 euros Y me costó Bueno, a mi mamá Vale Luego esto Que esto se lo cogí No sé si yo Mi madre Ahora que lo digo No sé quién fue Nosotros siempre Aprovechamos las rebajas A copi Vale Es un peto Súper cómodo Pues yo qué sé Te vas a comer A algún sitio Y va mona la niña Y no puede ir más cómoda O sea, esto es No sé si se aprecia En la cámara Vale Costaba 9 euros Y me costó Es que me encanta Aprovechar las rebajas De verdad Las disfruto Como una gana Luego tenemos Este conjunto De aquí Que mirad El pantalón Es como Por encima De la rodilla ¿Vale? No es un pantalón cortito Es tipo bermuda Y me encanta La sudadera Esto es de Zara ¡No! 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 Mirad que chulo Este igual Le pillan Zara El rebajo Y me costó Bueno, no Me costaba esto Y me costó Esto de aquí Esto es mi favorito Aquí en las fiestas De mi pueblo Pues todo el mundo Se pone en chaqueta vaquera Por la noche Porque hay como Unos trozos de fuego Bueno, todo el mundo Se pone en chaqueta vaquera Y les cogí A las peques Esta chaqueta de Zara Que mirad que le costaba En 19,95 Pero es que mirad la espalda O sea, me pareció Increíble Y sentí la necesidad De comprársela Violeta Mi hija os ha vuelto a esconder Y ya Por último Este conjuntazo Que Digo, me suena Se lo pillé en un tramo ¿Se lo quieres enseñar Todos los planes? Por último Esta camiseta Lo que les estaba diciendo Es que lo pillé en Kiabi En un trarrebajo Costaba 14 euros El conjunto Con esta faldita Que mirad Es como súper gracioso Y a mí me encanta La falda ¿Qué? ¿Te encanta? ¿La ponemos así por encima? Por encima Siempre por encima Por encima Siempre por encima Hola Mira, sí queda Mira, sí queda De graciosa Mi falda Y bueno chicos Hasta aquí El mini haul ¿Quieres decir algo? Hasta aquí El mini haul De hoy Como ya os he dicho Esta es la primera parte Haré una segunda parte Porque me falta Mucha ropa que comprar Me faltan bodys Bañadores Porque esto ya es de cara Primavera Verano Perdón por mis cintas Pero estaba aquí por casa Y me he acordado Y he dicho Venga, voy a hacérselo ahora Que puedo Aunque está aquí Con las dos locas Mirad la que me han liado Os voy a enseñar El percal que han liado Os juro Que la habitación Estaba totalmente recogida Y bueno chicos Gracias una vez más Por estar aquí Si os gusta Los haul Pues lo seguiré haciendo Aunque es cierto Que yo no gasto Mucho dinero en ropa Intento aprovechar Las rebajas O cada vez que veo Algo baratito Porque con dos Es mucho más difícil Más costoso Y que nada Espero que os guste mucho Que si es así Me dejéis un super comentario Y que si no Pues igual Porque me encantan Las críticas constructivas Al final Pues es beneficio Para mí también Que eso Que lo siento por las pintas Pero que esto Esto es nuestro canal Al Puro Natural Vamos a cambiarle el nombre Vamos a llamar al canal Al Puro Natural Anda las gallinas Es que estáis apoyados En la monta ¿Sí? ¿Las ves? Sí Dile Oh bebé Que eso Que Os agradezco Cada like Cada visita Cada comentario Cada suscripción Que os quiero mucho Y hasta la próxima Adiós